Muchas gracias compañeros televidentes de HCH, Televisión Digital de la ciudad de Lenchito y sus alrededores. Les vamos a conocer a ustedes las noticias de mayor importancia. A raíz de la tormenta o el huracán que se aproxima ya en nuestro territorio y que prácticamente ya está, nos hemos abocado acá en el sector de la carretera CA13, que conduce de Zabá en el departamento de Colón, hacia Ciudad Puerto de la Ceiba, específicamente en el lugar más conocido como La Cadena. Me acompaña Vallecillo, que forma parte del Cuerpo de Bomberos de Zabá en el departamento de Colón. Ha quedado incomunicada una vía acá en este puente. Así es, Robert, muchas gracias. Pues como Cuerpo de Bomberos de Honduras, una institución muy responsable, nos hemos desplazado siempre a hacer monitoreo en los diferentes ríos y quebradas de este municipio y sus alrededores en los cuales tenemos cercanía. Y estamos esta vez a la altura de la más conocida como La Cadena, donde solo hay una vía de acceso nada más, ya que la otra ha sido lavada toda la parte de relleno que tenía. Sin embargo, ¿ustedes ya han puesto algunas señalizaciones para evitar cualquier accidente? Ya la parte de infraestructura de la alcaldía ya hizo incluso la supervisión, el señor alcalde municipal, y pues ya está señalizado aquí el lugar para que los ciudadanos sepan que solo hay una vía de acceso, por lo cual le rogamos a cada una de las personas que circulan por este eje carretero que tengan mucho cuidado. No solo es este tramo el malo, en el puente solo es este, pero tenemos un tramo alrededor de kilómetro y medio que está en mal estado, en las orillas, para que tengamos mucho cuidado al momento de transitar. Este es un lugar sumamente transitado, muchas personas ingresan a Zabá en el departamento de Colón y también a la zona de Olanchito que viene desde Tauzigalpa, San Pedro, Puerto Cortés y otras ciudades. Correcto, este es un eje carretero donde converge para el municipio de Olanchito, Toccoa, sale también para el lado de Olancho y pues sale también a la ciudad de La Ceiba. Entonces es un eje carretero que es bastante transitado por equipo boliviano y pesado de todo el país. O sea que prácticamente peligran, ¿verdad? ¿De haber más lluvias acá? ¿De posiblemente ceder este puente? De haber más lluvias, pues el puente puede quedar incomunicado por las cabeceras de ambos lados, que como lo pueden ver, pues está bastante desocabado el relleno que tiene. Entonces le rogamos prudencia a los ciudadanos. Si ven que está viviendo bastante fuerte y que el río está crecido, tengamos mucho cuidado, que lo mejor es no cruzar. Muchas gracias a Vallecillo, quien forma parte del Cuerpo de Bomberos, específicamente en Zabá, en el departamento de Colón, preocupado con esta situación a la altura del sector de la cadena, carretera de Zabá, en el departamento de Colón, hacia Ciudad Puerto de La Ceiba. Ya solamente hay una vía, ¿verdad? Para que la población tenga mucha precaución en este sector. Mando Montoya, Rodra Costa Costa, regresamos con ustedes hasta los estudios de HCH Televisión Digital.